Hola amigos, bienvenidos una vez más a este tu canal cómo hacer el día de hoy vamos a profundizar en un tema muy común en esta era digital el cual será cómo descargar los super wallpaper de Xiaomi en cualquier teléfono Android si te interesa este tema no perdamos más tiempo y comencemos Xiaomi ha sido una de las marcas líderes en ofrecer una amplia variedad de fondos de pantalla incluidos los famosos super wallpaper que han generado popularidad entre los usuarios de dispositivos Xiaomi aunque estos fondos de pantalla suelen estar disponibles exclusivamente para los teléfonos de la marca existen formas de descargarlos en cualquier teléfono Android a lo largo de este video te guiaremos en el paso a paso para que puedas disfrutar de los super fondos de pantalla de Xiaomi en tu dispositivo Android el primer paso consiste en descargar la APK de los super wallpaper de Xiaomi en tu teléfono Android puedes encontrar esta APK en línea en diversos sitios de descarga confiables una vez descargada asegúrate de habilitar la opción de instalar aplicaciones de origen desconocido o la configuración de tu teléfono el paso número 2 es instalar la APK en tu teléfono ya que una vez descargada la aplicación debes proceder a instalarla en tu dispositivo para ello busca el archivo descargado en tu dispositivo y haz clic en él para iniciar el proceso de instalación ahora sigue las indicaciones en pantalla y espera a que la instalación esté completa una vez instalada la APK accede a la aplicación de super wallpaper en tu teléfono y selecciona el fondo de pantalla que desees utilizar personaliza entonces las opciones según sean tus preferencias como el efecto de movimiento o la configuración de la pantalla de inicio y de bloqueo ahora solamente te queda disfrutar de los super fondos de pantalla de Xiaomi en tu teléfono Android seguramente podrás sorprender a todos tus amigos con los fondos de pantalla increíblemente dinámicos y envolventes que ofrecen los super wallpaper de Xiaomi pues como ves descargar los super fondos de pantalla de Xiaomi en cualquier teléfono Android es posible siguiendo estos sencillos pasos con un poco de paciencia y siguiendo las indicaciones proporcionadas a lo largo de este video podrás personalizar tu dispositivo Android con los increíbles fondos de pantalla de Xiaomi no esperes más y dale un toque único a tu teléfono con los super fondos de pantalla bueno amigos hemos llegado al final de este video pero si este video fue de gran utilidad para ti no olvides regalarnos un like suscribirte y activar la campanita de notificaciones hasta la próxima